Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes. No, primero que todo, gracias a Dios por la oportunidad. Nosotros sabíamos que no era nada fácil, nos veníamos a enfrentar contra un gran equipo, pero lo enfrentamos con la mayor responsabilidad que pudimos, y bueno, este fue el resultado, no era el resultado que queríamos, porque toda la gente deja sus casas, deja su familia por venirnos a ver a nosotros. Y entre todos, más bien pedimos disculpas porque llegamos hasta aquí, sabíamos lo difícil que era, ¿no? Y agradecido con toda esta gente, porque ellos dejan la comodidad de su hogar para venir a vernos a nosotros. ¡Gracias! Hoy creo que la gente fue muy feliz, en pesar de que el resultado se dio 2-0, fue un resultado cantante, sabíamos que no iba a ser un partido fácil, igual para ustedes, muchas felicidades, realmente fue un resultado bastante bueno, y se logró el principal objetivo, que era quedarse en primera división, y realmente estaba muy directo en primera división. ¡Gracias! 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 no lo echaba ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes Milton Celedón! Buenas tardes, regáleme su nombre, por favor Milton C. León es mi nombre ¿Qué le ha dado el resultado el día de hoy? Broder, estamos con un equipo grande Con uno de los campeones de Nicaragua O sea, yo Este equipo para que le meta a Matagalpa 5 a 0 Y 2 a 0 es un excelente resultado para Matagalpa A pesar de todo Y su historia, Matagalpa ha llegado a semifinal Y yo miré un resultado muy bueno Un 2 a 0 El resultado del día de hoy es de 2 a 0 Pero manteniendo siempre en Liga Primera Visión Creo que ese es el primer objetivo Sí, el objetivo primero era mantenerse en Liga Primera Hicimos mucho haber llegado a semifinal Excelente Pero esperamos dar más para el otro año, ¿verdad? ¿Cuál sería el mensaje para la población? Para que siga apoyando al equipo siempre No, al equipo cacique, a Matagalpa A Matagalpa Te está enredando Entonces mira, que apoyen a Matagalpa Que viajen el domingo a apoyar a Matagalpa El Sao, creo que es el partido Creo que hemos hecho historia Haber llegado a semifinal Matagalpa Nunca lo había hecho Y ahorita este técnico ha hecho mucho por Matagalpa Apoyen a Matagalpa Muchas gracias Ok ¡Vamos! 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 2-0 Para que no sea una victoria bastante Se logró el objetivo que era quedarse en la nueva división Escuchame Una nómina de 60 mil dólares contra una nómina de 10 mil Yo le he hecho la de 60 mil Y es porque Estamos muy diferentes Vamos a A la par de ellos 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 Muy buenas tardes ¿Cuál es el nombre de Ricardo? Enrique Castellblanco Presidente de Barro Ruta 12 ¿Cuál es el impacto que ha tenido este resultado? ¿Cuál es el impacto que ha tenido este resultado? ¿Cuál es el impacto que ha tenido este resultado? Bueno, la verdad que estamos acá porque el equipo lo ha luchado, lo ha conseguido Ni importa que cambio que pierda Y el objetivo de ese que consiguió que era salvar la permanencia de la primera Aunque hemos tenido Aunque se ha tenido un pésimo resultado el día de hoy Pero la afición siempre ha estado apoyando No hermano, eso Hasta el final El equipo hay que creer Y yo sé que aquí estamos No por manera coincidencia No por que lo hemos luchado Pero damos a donde damos Cacique de Iragé El equipo más histórico del fútbol nacional Con una plantilla Que te puedo decir que Redobla, quintuplica, Matagalpa Como vos decís Cacique de Iragé Uno de los equipos más viejos que tenemos hoy en día Pero Matagalpa se ha parado fuertemente con este resultado Porque no ha sido una derrota aplastante Bueno Estamos limitados con el plantel Quizás en la próxima liga nos armemos primero Pero Como te digo Como te dije al inicio de la entrevista El objetivo ya se consiguió Que era estar en liga primera Y nosotros nos sentimos felices y contentos Dando pie Y así podemos apoyar Matagalpa FC Vamos a viajar el día sábado Vamos a viajar el día sábado Va a la multa 12 Y estamos organizando llegar a directiva Para poder viajar Y coordinando con la alcaldía municipal A ver si nos ponen a Iriamba Falta el 90 Nada está escrito todavía Muchas gracias Gracias hermano No, ahora hay que forre Esa mierda La luz se la vamos a ocupar Se la vamos a poner Probá el auto Escuchas eso Es la manera inteligente de rodar Irás ahorrando combustible en cada frenada Navegarás la ruta como un profesional Tecnología eficiente que te conecta Con 10 sensores que piensan por ti Con diseños bien pensados Con giro Rueda inteligente Ya basta Ya viento Vamos a la verga ¡Gracias! 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 Losoles Tengo una pierna Aquí ¿Quién es un perro quizá ¿** ¿** ¿ warum ¿** C6 ¿** ¿** ¿** ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Se ha andado a 100, ¿sí? Ya anda en 40 ¡Gracias! 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 Primero va a salir la misión visitante y después la de Matagalpa. Primero va a salir la misión de Matagalpa. De Lidiapa y después la de Matagalpa. ¡Gracias! 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 Fuego Pura Critical. ¡Gracias! 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 ¿Eso andaba de 100? Ya anda en 40 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! La división de Matagalpa Después de Liliampan y después la de Matagalpa ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Lo agarre rico, chico puto Este madre se me metió diciendo Este madre que está aquí Más pago Anda, anda como un tercio esta barra Como el poder A ver Son como un sexo esta barra de todos los que están ahí Hay un mambullas que todo Sí, hermano ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Gente de rodar. Irás ahorrando combustible en cada frenada. Navegarás la ruta como un profesional. Tecnología eficiente que te conecta. Con 10 sensores que piensan por ti. Con diseños bien pensados. Con Giro. Rueda inteligente. Con Giro.